La siguiente historia me la contó mi abuelo. Él solía reunirnos a todos sus nietos alrededor de una fogata. En ese tiempo no había celulares, por lo que toda nuestra atención se concentraba en las palabras de aquel viejo. Una de las historias que nos contaba era la del viejo y la guitarra. Esta decía más o menos así. Allá por el año 1960, Ramiro, un joven de 20 años, muy simpático y alegre, comenzó su vida de músico. Siempre iba acompañado de una guitarra, iba de pueblo en pueblo, tocando en cuanta fiesta se le atravesaba. Hasta que un día, al ir en su caballo, encontró en su camino una víbora de cascabel, la que puso muy nervioso al animal, el cual corrió sin rumbo y sin control, hasta que llegaron a un barranco, donde por desgracia cayeron, causando que el caballo pereciera. Pero Ramiro, aunque muy mal herido, seguía con vida. Pero para su mala suerte, en su caída una enorme piedra le cayó en sus manos, algo que le cambiaría la vida para siempre. Más tarde fue encontrado por unos campesinos, quienes le llevaron al dispensario de la iglesia, donde se cuenta que pasó varios meses, gritando de agonía, por el dolor de sus heridas. Pero aún más le dolía, que sus manos ya no le servirían para tocar su tan preciada guitarra. Pasaron los años y Ramiro envejeció. Pasó sus años viviendo en amargura. Vivía en una pequeña casita a las afueras del pueblo. Esa casa solo tenía dos habitaciones y un baño, aparte de un pequeño patio. Él vivía solo y casi no se llevaba bien con nadie. Así que nunca tenía visitas. Entonces, un día cuando llegó a su casa después de juntar leña en el cerro, la nostalgia lo invadió al ver su guitarra que había puesto colgada en un clavo frente a su puerta. Pero pronto comenzaría a beber y la nostalgia se convertiría en ira. Por lo que agarró su guitarra y la aventó con desprecio la habitación que usaba como cocina, cerró la puerta y se fue a su cuarto, donde siguió bebiendo hasta que se quedó dormido. Solo los grillos y el viento se escuchaban. Después de un rato, Ramiro despertó por una canción de guitarra que se escuchaba algo cerca de él. Lo que era imposible, pues él vivía solo. Eran cerca de las 3 de la mañana y se decidió a ver de dónde provenía ese sonido. Entonces tomó su machete y salió al patio. Todo estaba oscuro y hacía mucho frío, pero el sonido no venía de ahí, sino de la cocina. Entonces Ramiro gritó, ¿quién está ahí? Pero solo escuchó unas carcajadas horribles. Pero más que miedo, tenía mucho coraje. Así que abrió la puerta de la cocina y con machete en mano y decidido a enfrentar a quien fuera que estuviera ahí. Solo encontró una sorpresa. Un hombre muy elegante estaba sentado en una silla tocando su guitarra. Ramiro le preguntó que qué hacía ahí, que se largara. Pero aquel hombre solo se reía y lo miraba, hasta que de pronto, todo fue silencio. El hombre puso la guitarra en el piso y le preguntó a Ramiro, oye Ramiro, ¿no quieres volver a tocar tu guitarra otra vez? Ser aplaudido y ser alegre y feliz como antes. Ramiro le preguntó, ¿y tú quién eres? A lo que el hombre respondió que solo era un amigo que lo quería ayudar a recuperar su vida. Ramiro le dijo que eso nadie lo podía dar, pero el hombre se carcajeó y se esfumó en el aire. Ramiro corrió al patio de su casa, donde lo encontró de nuevo. Entonces le preguntó que si él era el diablo. A lo que solo le dijo, pues a veces me dicen así. Ramiro le preguntó que cuál sería el costo. Aquel hombre elegante solo le dijo que confiar en él y que lo haría el mejor guitarrista y el más famoso. Ramiro se cegó y aceptó el trato, aunque no sabía qué es lo que le costaría. Desde ese día Ramiro recuperó por completo el movimiento de sus manos y vivió una vida de fiestas. Y a pesar de su vejez, era muy ágil y parecía muy enérgico. Y así pasó un año, hasta que un día, al llegar de una fiesta al entrar a su casa, encontró a aquel hombre elegante sentado en una silla. Y en cuanto vio a Ramiro le dijo, ¡Hola mi amigo! Espero haya sido feliz este año, pero ya es hora de pagar. Entonces Ramiro perdió toda su vitalidad y sus manos volvieron a atrofiarse. Él lloró y suplicó que lo dejara ser feliz un poco más, pero este hombre solo se carcajeaba y tomando su guitarra, se fue a la cocina y comenzó a tocar hermosas canciones solo para atormentar a Ramiro. Lo que desde ese día fue algo que lo atormentaría por todas las noches al hacerle recordar lo que jamás podría tener. Después de eso no se supo más de Ramiro y las personas no se acercaban a su casa. Decían que en la noche se escuchaban lamentos y una guitarra que tocaba sin cesar. Y mi abuelo nos decía que nunca aceptáramos nada de extraños, pues nunca sabías cuánto es lo que te costaría. ¡Gracias!